hola chicos estamos en un nuevo canal de jugar al nuevo bus esta vez yo soy no esta vez voy a jugar en este video yo me llamo pichosadio después del otro video vamos a jugar con mi primo que se llama ay 8 7 6 5 4 ah me comí espera que ponga una carreta youtuber este no esconderá no a ver cuál era ese del tigre no el otro no 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 me voy a llamar no ahora mismo va a jugar corre corre no no se vale no 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 esta re dificil no? si esta bombada primero chuba 3000 rapido rapido y ella? este no, este esta re mejor espera quiero jugar en amigos este es de nunca marco, yo lo conozco a ella es de mi compañero que juega la pelota tonto ay no sigamos a ganar no marco marco no me comas te suplico te voy a dar oro, fortuna diamantito 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 no me gusta mucho ahora no me gusta diamantito diamantito no encuentro ninguno de esos sequestros diamantito diamantito por eso se me hizo locura porque no hay nada diamantito pongamos otro? diamantito vamos a iniciar una de estas imposible fácil no se ni nada yo quiero cuando ella se ni va vuelvo seguro 2 3 14 16 17 18 88 88 88 88 es fácil es fácil es fácil por eso que dices fácil oh oh ahora que me va a esperar partite dos veces otra vez no tonto agarra eso y partí no puedo partir tonto oh te ganas fuiste 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 10 esta es mi carita favorita no me va a agarrar eso no tonto yo voy a comer este wey partite de vuelta no tonto partite de vuelta no 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 la cara si 2 10 9 8 7 8 5 4 3 2 1 porque 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 es es 3 loje y y loje y el payaso pim pim el payaso pim pim te pijola estoy frito no 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 sé quién corra yo, pues. No me acepta. Así que me voy. Oh, me comí. Ya tengo dos mil. ¿Qué te comés? Y acá termina el video, chicos.